hola a todos y bienvenidos a este vídeo en el que os vamos a mostrar cómo funciona el pledge manager de fallen frontiers vale en esta primera página como veis hay dos opciones para entrar una como si fuéramos un backer de kickstarter y otra si fuéramos un nuevo backer que por lo que fuera pues no tuviéramos la oportunidad de haber participado en la campaña en los dos casos vais a necesitar un password tenéis que solicitar un password necesitaréis utilizar el mail que es vuestro login en kickstarter y rellenar el captcha y luego enviar darle al botón send y en unos segundos recibiréis un un correo electrónico con una contraseña el mismo caso si no eres si no fuiste backer en la en la campaña de kickstarter lógicamente no tendrás derecho a los precios especiales y algunas recompensas que hubo durante la campaña vale nosotros como ya tenemos un password vamos a iniciar el pledge manager rellenamos el captcha para probar que no somos un robot y entramos aquí tenemos la primera la primera pantalla en la que bueno nuestro nuestro pledge level ya se selecciona automáticamente vale en esta columna de la izquierda tendréis vuestro nombre en la cantidad pecha mount la cantidad que ingresasteis en la campaña del kickstarter y el nivel de pledge que elegisteis en este caso fue un error y verde del pledge de commander que tiene pues incluido todo esto y también veréis que aquí tenéis las las elecciones que tenéis que hacer de héroes boosters fuerzas de combate y vehículos también podéis en esta en esta parte elegir más pleches por si tenéis algún amigo que no pudo que no pudo participar en la campaña pues lo podéis hacer de esta forma compartirlo con vuestras amistades por si por si alguno está interesado veis lo que incluye cada uno de los pleches y podéis añadirlo si le dais al botón más veréis ahora que en la el que el balance de la columna de la izquierda es en negativo esto quiere decir que esa es la cantidad que tendréis que pagar a mayores vale bueno la tendrá que pagar vuestro amigo como veis se ha añadido aquí el pledge faction con lo que incluye con un héroe más que incluye una parte boosters un vehículo una fuerza de combate vale vamos a quitarlo y vamos a pasar a la siguiente pantalla en esta pantalla tenéis que configurar vuestra 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 caja tenéis que elegir las las facciones y el y el lenguaje en el que queréis los textos siguiente aquí tenemos que elegir 11 héroes que son los que tenéis también aquí a la izquierda y veréis que conforme vamos añadiendo héroes se van restando de la columna de la izquierda podéis elegir el número de mismo héroe que que queráis incluso si os quedáis con ganas de elegir más héroes no os preocupéis que en un par de pantallas después podréis añadir todos los que queráis en este caso nos falta uno dos y tres vale veis aquí que ya no quedan más héroes para elegir pasamos a la siguiente pantalla y aquí tenéis que elegir los ocho boosters uno dos tres cuatro cinco seis siete y ocho uno de cada siguiente aquí tenemos para elegir dos fuerzas de combate según nuestro pledge una y los 6 dos siguiente y cuatro vehículos vamos a elegir dos ares y dos sites siguiente y en esta pantalla es donde podéis elegir a mayores todo lo que os interese ahora lo que os he llamado la atención que en el momento de la campaña pues no o no disponíais de dinero o ahora os interese más pues podéis elegir más personajes podéis elegir una caja de municiones un container y siguiente vale aquí llegamos a la parte de donde tenemos que poner nuestra nuestra dirección de envío aquí rellenaremos el nombre el teléfono obligatorio nuestro país yo vivo en las Bahamas en el distrito de la isla Gato en la ciudad Gato y en la en la calle Kitty número 69 69 vale es mentira todo esto realmente vivo en el número 67 bueno aquí veis una opción que existe que es recoger la caja de forma de forma personal vale tenéis dos opciones son los almacenes que tenemos en Texas o en Madrid en ese caso la no hay gastos de envío lógicamente pero bueno como yo vivo en Bahamas y los billetes de avión son muy caros pues prefiero que me lo traigan a casa vale entonces estos serían los gastos de de envío y ese sería el total que tendremos que pagar en la siguiente pantalla aquí podemos aún revisar toda la compra que hemos hecho nuestro pledge de commander lo que hemos añadido después que no estaba incluido en el pledge los gastos de envío y el total que son 852 dólares menos los 670 que ya pagamos durante la campaña del kickstarter nos vamos a paypal y aquí pues como como cualquier cuenta de paypal incluimos la contraseña y nos logeamos comprobamos que la dirección de envío es la correcta y continuamos y aquí es donde llegamos a la confirmación del pago aún estamos en disposición de volver atrás si hemos cometido algún algún error vale lo podéis revisar de nuevo comprobar que esa es la cantidad total que hay que pagar y le damos a a confirmar pues ya está recibiréis un correo con el con el pedido y eso ha sido todo muchas gracias por por apoyar Foreign Frontiers y esperemos que que os guste el juego quedamos se